Incertidumbre es lo que se vive en la ciudad evocadora de Lambayeque, pues ante los últimos resultados del conteo oficial de los votos, la alcaldía de la vecina provincia pasó de manos de Ricardo Vélez Moro Ruiz de Alianza para el Progreso al reeleccionista alcalde Percy Ramos Pueyes del partido aprista peruano. Al 74.55% de las actas contabilizadas, Ramos Pueyes presentaba un total de 28.328 votos, mientras que Ricardo Vélez Moro obtenía 28.225 votos, es decir, la diferencia entre ambos candidatos es de apenas 103 votos. Ricardo Vélez Moro Ruiz reclama ante la autoridad electoral se respete su votación y es que esta vez a pesar de que en un primer momento los conteos oficiales de la oficina descentralizada de procesos electorales lo daba como ganador en la provincia de Lambayeque, ahora es el partido aprista con Percy Ramos Pueyes quien lidera la puntuación en los votos. Los militantes de Alianza para el Progreso cuestionan el hecho de que la mayoría de las actas pertenecientes al distrito de Tucumé no hayan sido contabilizadas, siendo estas las que ampliamente favorecen a Vélez Moro Ruiz. Recordemos que esta es la segunda vez en que se denuncia un fraude contra el candidato, pues en las elecciones de noviembre del 2006 sus militantes también denunciaron irregularidades en el proceso que habrían terminado por beneficiar a Percy Ramos Pueyes. En aquel entonces Ricardo Vélez Moro postulaba por el Partido Humanista a la alcaldía de Lambayeque. Esta mañana un grupo de militantes apepistas protestaron en los exteriores de la oficina descentralizada de procesos electorales o de PE, exigiendo un pronunciamiento al respecto, pues para ello se estaba cometiendo un fraude. Lo único que sabemos, amigo, es que Vélez Moro era alcalde de Lambayeque y actualmente nos han observado 200 actas, de las cuales 1.500 son votos a favor de Vélez Moro, ¿no? Y Percy Ramos nos está ganando por 100 votos. ¿Y por qué no se observan las actas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta corrupción? Percy Ramos sale elegido alcalde de acá. No es posible. Ese es un robo al pueblo. Es la primera vez. Es la segunda vez que nos roban esto. En su enojo, los protestantes señalaron al ex-premier Javier Velázquez que está en presidente de la Comisión Política del APRA, como responsable de las irregularidades que se estarían cometiendo. Ha llegado Velázquez a pagarle a la ONPE. Velázquez, Velázquez ha salido de la casa, se ha visto que ha salido, ha dormido en la casa de Percy Ramos, del alcalde de Lambayeque. Lambayeque ya está indignado. Queremos solución, transparencia. Por favor, hemos ganado limpios. Queremos transparencia, no a la corrupción. Hecho que los apepistas cuestionan es el que se ha presentado con el acta de votación de la mesa de sufragio número 083-846, donde en la original el APRA tiene contabilizados 20 votos y curiosamente en otra acta de la misma mesa obtiene 200. Recién en las próximas horas se podrá determinar si Ramos Pueyes o Velázquez Moro Ruiz se erigen como ganador de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. Mientras tanto, los ánimos siguen caldeados.